El Hado Saborati ya llegó con nuevos y refrescantes sabores para el verano, desde un sol, cremosos, de hielo, cubiertos de chocolate con centro de crema, pídelos como más te gusten, vainilla, fresa, lúcuma, chocolate, el Hado Saborati, el verdadero sabor del verano, pruébalos ya desde un nuevo sol, ¿qué esperas?